Bueno, pues Egunon, a todas y a todos por venir. Hoy ya sabéis que la convocatoria es un poco para hablar del pleno del jueves en el que nosotros no vamos a estar, pero bueno, luego si queréis podemos hablar del parque o de lo que queráis, sin problema. Bueno, nosotros desde EHVU, básicamente con el tema del pleno y la huelga general, tenemos que decir que desde un principio hemos tenido claro que los hombres y las mujeres que conformamos EHVU vamos a participar en la huelga general del día 30, convocada por la mayoría sindical vasca, y los movimientos sociales, tanto en Vizcaya, Guipúzcoa, Lava como en Navarra. De hecho, creemos que además de ser un día para reivindicar el trabajo, los derechos sociales, la justicia social y sobre todo la democracia, el día 30 va a tener que ser más que todo eso. De hecho, creemos que debe ser el comienzo de una dinámica popular y dinamizadora que responda a los distintos ataques que está sufriendo Euskal Herria. Y decimos ataques directos porque los que deciden sobre nuestro futuro, tanto en Madrid como en Iruña o Gasteiz, hace tiempo que han decidido darnos la espalda a los ciudadanos y a las ciudadanas y cumplir con las órdenes del poder financiero como lo estamos viendo. Porque, desde luego, creemos que un sistema democrático que se dice llamar democrático no ejecutaría desahucios, ni privatizaría, ni tampoco condenaría al desempleo a miles y miles de ciudadanos y ciudadanas, 35.000 en concreto en Bilbao. Sobre todo, no lo haría para garantizar los beneficios de unos pocos. Como sabéis, ese día va a haber Pleno Municipal. Nosotros ya solicitamos, como lo hicimos también a la huelga general del año pasado, que sí se cambió, que en esta ocasión también se adelantase o se retrasase un día el Pleno, petición que se nos fue rechazada. Pero nosotros, por nuestra parte, hemos decidido, por supuesto, no acudir al Pleno Municipal y ya hemos solicitado al Área de Recursos Humanos que se nos descuente la parte proporcional correspondiente a ese día de huelga. Y creemos que esta decisión, que no ha sido única exclusivamente del PNV, sino una decisión del PNV, del PP y del PSOE, de no cambiar al Pleno Municipal, es una decisión de carácter político, de marcar posición. Una posición que este próximo jueves creemos que va a dejar dos imágenes bastante significativas. La mayoría sindical vasca, junto con la adhesión de más de 600 comités de empresa y miles y miles de personas, entre las que estaremos las personas que somos parte de H. Bildu, y, por otro lado, el tripartito formado por el PNV, Partido Socialista y Partido Popular, ejecutores y responsables de los decortes que estamos sufriendo todos y todas. Responsables de la situación actual, que estarán aquí, en este Pleno, encerrados, escondidos, dentro del Ayuntamiento como en un búnker, como si lo que pasara fuera, como si esta grave crisis que nos afecta a todos y a todas no fuera con ellos, al margen de lo que está denunciando la ciudadanía y lo que hará el día 30. Imágenes donde creemos que cada uno, desde luego, se retratará. Pero es cierto que, a pesar de que no vamos a acudir, por lo que he dicho anteriormente, al Pleno, sí queríamos manifestar sobre algunos puntos que creemos que son importantes y que se van a debatir en el Pleno de este próximo jueves. El punto número 14 del orden del día es el tema de la recalificación del solar de Panera. Sabéis que, después del dictamen desfavorable del Consejo Asesor, a esta recalificación que se plantea desde el área de urbanismo, el PNV, desde luego, y visto que lo ha llevado al Pleno Municipal, ha decidido pasar por encima de este dictamen negativo y hacer valer su mayoría absoluta para aprobar este punto y, así, no respetar el dictamen del Consejo Asesor. Pero es verdad que, al recibir un dictamen desfavorable, la ley establece que el ayuntamiento tiene que presentar un informe justificando el por qué no va a respetar este dictamen desfavorable del Consejo Asesor. Y, desde luego, a nosotros nos parece que es sorprendente la argumentación que han dado. Porque, en esa argumentación que ellos están poniendo sobre la mesa para justificar que no van a respetar lo que, en su día, dictamiendo el Consejo Asesor de Planeamiento, reconocen que en ese propio Consejo Asesor de Planeamiento ha habido distintas propuestas para dar salida al histórico conflicto de Panera. Pero ellos determinan que, desde luego, esas propuestas que existen sobre la mesa no son viables porque generarían un déficit a este ayuntamiento. Es decir, sí pueden ser viables técnicamente, pero no lo son porque generarían un déficit monetario a este ayuntamiento. Y, claro, nos parece, en ese sentido, significativa de las distintas varas de medir que maneja este ayuntamiento. Porque tenemos que recordar que, cuando sí aceptó la recalificación del solar de Iberdrola, sabía que esa recalificación a este ayuntamiento le iba a generar un déficit de 20 millones de euros. Entonces, para defender las reivindicaciones históricas del vecindario de Panera, no son asumibles esos costes, pero sí para beneficiar a empresas como Iberdrola. Y eso lo hemos visto recientemente cuando se ha hecho público este tema. Hay que decir que, a día de hoy, no sabemos cuánto vale la recalificación del solar de Panera. Es decir, hay un contencioso que, como máximo, estaríamos hablando de 18 millones de euros. Podría ser infinitamente menos. Se podrían utilizar otras fórmulas urbanísticas, como la permuta o el trasvase de aprovechamiento. Pero lo que sí sabemos es que, aceptando la recalificación de Iberdrola, este ayuntamiento sabía que le iba a generar, desde el origen, un déficit de 20 millones de euros. Y ahí sí estuvo dispuesto a aceptar. Con el punto número 15 del Pleno, y continúo, creemos que es otro ejemplo que va a ir también a este Pleno Municipal, en el que queda en evidencia la doble barra de medir de este ayuntamiento. Porque es un ejemplo prácticamente idéntico al de Iberdrola, en el que el ayuntamiento, en vez de reconocer ese aprovechamiento millonario, como lo hizo en el caso de Iberdrola, ha entrado a negociar. Y ha aceptado que en ese patio de manzana de Pablo Alzola se construya un equipamiento sanitario, a cambio de que estos propietarios renuncien a ese aprovechamiento al que en sí tienen derecho. Una solución que creemos que es equilibrada para los intereses, tanto de la propiedad privada como del ayuntamiento. Y nos volvemos a preguntar, tanto en el punto 14 como en el punto 15, ¿por qué este ayuntamiento no actuó igual en el caso de Iberdrola? Otro de los temas que se va a tratar es el tema de los centros de culto. Con la aprobación de esta modificación de plan general, por el cual en los edificios residenciales, a partir de ahora, no se podrán instaurar estos centros de culto, Bilbao será la primera ciudad vasca que ponga límites a la libertad religiosa. Todo ello, además, después de haber desestimado ocho alegaciones presentadas por distintas comunidades religiosas, argumentando, estas ocho alegaciones argumentaban, entre otras cosas, que precisamente con esta modificación lo que se estaba haciendo era limitar eso, el derecho a la libertad religiosa. Modificación que nosotros no hemos apoyado desde un inicio y que seguiremos sin apoyar, porque siempre hemos dicho que esta modificación de plan general no se sostenía en criterios objetivos, que se sostenía en criterios absolutamente subjetivos, que tenían un carácter ideológico y racista y que no contribuye de ninguna manera en la convivencia a nuestra ciudad. En su momento poníamos sobre la mesa que no había criterios objetivos para tener que impulsar esta modificación, así como sí lo hemos hecho en el caso de la ordenanza de hostelería, que creíamos que sí era necesario modificarla, no en la dirección en la que lo han hecho, pero en el caso de la ordenanza de hostelería sí había motivos objetivos realmente para hablar de que existía una problemática en torno a parte de la hostelería y que había que poner nuevos límites, nuevos límites o que había que modificar la normativa como estaba hasta ahora. Pero en el caso de los centros de culto, desde un inicio hemos dicho que no había criterios objetivos y que se basaba todo en un carácter ideológico que se le estaba dando al tema. Y este es también un punto que va a salir en el Pleno. Eso sí, nosotros queremos, estaremos atentos, aunque no estaremos en el Pleno Municipal, tenemos que decir que estaremos atentos a lo que pasa, porque varios de los puntos, al ser puntos de modificación de plan general, necesitan un quórum especial, un quórum de 15 votos, como por ejemplo en el caso de Panera. El equipo de gobierno impulsor de esta recalificación necesita esos 15 votos y a día de hoy y con las informaciones que hemos visto y publicadas en un medio que parece que el alcalde por su estado de salud no va a acudir, entendemos que si el ayuntamiento sigue adelante con esta iniciativa es porque algún grupo de la oposición apoyará la recalificación del solar de Panera. Por eso, nosotros estaremos atentos a lo que pasa en el Pleno. ¿Si queréis preguntar algo? ¿Algo? Bueno, Chema estuvo… Yo creo que en su momento ellos… Bueno, nosotros les dijimos que poniéndose sobre la mesa que la mayoría sindical vásca era la convocante, si el PNV aceptaba y nosotros éramos… ya se podía en ese sentido cambiar. Parece ser que algún grupo de la oposición no estaba por la labor y los dos grupos del resto de grupos de la oposición no estaban por la labor y el PNV en ese sentido hizo suyo el planteamiento de esos dos grupos, del PP y del PSOE, evidentemente. ¿Recuerdas que el tema de la idea tiene o la necesidad de interacción? Recuerdo, no. O sea, está en el orden del día en los temas de urbanismo. En concreto son tres, cuatro, cinco temas que necesitan quórum especial. Uno es el de Panera, el otro es la multimodificación de esa recalificación que se ha hecho de distintos equipamientos algunos han pasado de ser terciario a equipamiento y otros han pasado de ser equipamiento a terciario que se aprobaron en el último Consejo Asesor y que entre ellos está el que he mencionado de Pablo Alzola. Luego está también el de Centros de Culto y también está lo de Santana y Santiago, o sea, la aprobación definitiva del plan especial. de Santiago, Santana y Cruz. O sea, que ya sabéis que el año pasado se hizo la inicial, la provisional y esta es la definitiva. Esos son los que necesitan quórum especial. quince votos. Eso es, sí. O sea, nosotros, aunque sea en el último momento, las puedes retirar, pero bueno, nosotros desde que tuvimos conocimiento de que se iba a celebrar la Góloga General, antes de presentar las propuestas, consultamos, como nos dijeron que no esto, las tenemos en la recámara y en junio presentaremos las propuestas. Pues es que ricasco Torcha Gaitic.